Hola, muy buenas a todos, soy Dero06 y hoy estoy aquí con mi compañero Prochi, que es un lioncito. ¿Qué tal? Digo, hola, hola, tu compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, por cierto, me he fijado que hay unos bichitos. ¿Uah, se han ido? La trupe de troll que había ido. ¿Dónde? Ah, pero se estaban... Están escondidos, están escondidos. Se estaban montiendo ahí una fiesta y se han escondido porque le has dicho, ¿no? Estás mirando. También no dice que se han escondido, le ha entrado una intimidad ahí y nos vamos, nos vamos, perdona. Ay, Dios mío. Bueno, voy a enseñar por aquí que tengo el laguito este que he estado haciendo, que me ha costado la vida. Y como me han dicho que tú sabías un poquito del tema de la redstone, me vas a tener que ayudar por el tema de pistones. Un poquito, de algo me suena. Un poquito, ¿no? Y estoy aquí, me he estado haciendo aquí el abuelo para ver si entendía yo un poco. pero como no he caído que soy un león muy gordo y no salto vale a ver aquí tengo las cosas aquí no sí 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 aquí aquí tengo preparado para hacer el tema de pistones espérate donde no tiene nada preparado yo no he sido lo que vamos a hacer vamos a hacer los pistones y yo hago los repitidores perfecto me busca la vida porque no me acuerdo ni cómo se hace esto pero bueno yo lo hago más o menos porque si tú puedes está pasando un avión por mi casa o algo un avión por la vía no es me asoma un poco pero digo no por la vía no es vale esto como es espérate pistón pero eso es un avión pues no sé claro la madera la teníamos puesta lo tenía puesto de la otra forma me habían dicho que había un mod que que podemos dejar los crásteres para cuando te quites a ver lo típico de hecho de que dices que se me ha olvidado no sé qué y tienes que ir por eso de esa forma y los tíos sería la clave para algunas veces para mí a mí a mí se me olvidan todo el rato los crásteres tío y menos que tenemos el ley si no sé cuántos pistones que te está saliendo me han salido cuatro pero me falta porque me falta restos que se me había olvidado vale ahora tengo que poner aquí tengo para tres vale yo tengo seis repetidores ya esto esto que vas a hacer mola mola un huevo ahí pero como era esto que hacernos uno dos tres cuatro y seis vale que me falta hay que me falta no 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 ya está que lo tengo controlo voy a dejar aquí la recto como tú también ha dejado voy a coger a ver voy a quitarme la carne esta putrificada aquí iría la palanca correcto vale tiene recto un suelto por ahí eh si mira oh mi mira soy un vórtice de que recoge los cuentos vamos a transformarnos en algo que pueda poner por favor en un pájaro si yo tengo creo que hasta un grillo por ahí a ver voy poniendo yo los pistones ee si a ver un momento los tengo vale puesto como esto ahora aquí abajo a por la enredadera me podré bajar vale ahí está la ratita no la ratita no soy yo hay que me estoy sufocando espérate 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 vamos a acabar aquí un poquito cuidado con el creeper vale vale pajarito te estoy viendo no hace falta un pico no no está ahí bien vale vamos a ir entonces uno dos tres cuatro cinco y seis ahí está y ahora un poquito más de recto suelto tienes por ahí sí claro que sí verás verás dale calor jajajaja la tiró y va te va automáticamente que bueno en serio le ha recogido tres dos bloques ah no mira lo que jajajaja vale ahhh que me sofoco dios santo pero que horrible esta transformación voy a poner aquí un bloque para ver como te va madre sí sí es que esta media cabeza metida por la madera vale ya está y ahora ponemos esto de dirt eh espérate esto lo he puesto mal loco se va a cortar la corriente a ver ahora le doy aquí y por ahí va el agua ah mira mira voy a poner aquí los bloques esto que habíamos dicho y le pongo hostia tipo si pues si me ha gustado esta guay lo que pasa es que al final terminará yéndose la el verdín este pero bueno si hombre el verdín es lo de menos que que le da el verdín esto esto en un futuro quizá le puedes poner un reloj y que cada yo que se cada minuto pues se active y quite el agua y cada minuto pues que la pongo otra vez eso es mucha tecnología para mi eh mucha tecnología luego un temporizador o le pones yo que se cinco minutos pero que me estas contando si no se ve a un pistón sabes un temporizador de toda la vida yo te enseño no te preocupes yo también me voy a transformar por un pajarito pero que no pueda volar porque esta muy gordo donde donde esta aquí esta a ver yo creo que tengo que coño mira mira soy un pavo un pavo pero eso vuela no no vuela que a volar un pavo pues el pavo esta todo gordo que es eso que es una hormiga es una hormiga no no se si es una hormiga o un grillo pero tiene ese o tiene el que te doy esperate 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 y yo me transformo en una babosa que tienes poca vida que no me vayas a comer un perre de zombie te lo ha sacado zombie no algo así raro bueno ya veras donde nos vamos a meter ahora que de estos hay entradia con vaciar dos niveles hacia abajo va bien pero no me fio mucho eh la oscuridad se aproxima es estupendo eeeh mira 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 y aqui abajo me va fatal de fps tio a veces que dices esto no había un mecanismo por aqui de trampas eh atento a esto atento a esto acabo de perder para alla Mira que preciosidad hola esperate me voy a poner las jeringuillas aqui oh pa que jeringuillas pa que el mod de el como se llama este mod de evilcraft ¡Eh! ¡Me la has quitado de la madre! ¡Ah, visto! Yo de vez las llevo encima Llevo 4 o 5 Vale, pues el piso este está todo Ya investigado Y si quieres bajamos a ver lo que nos encontramos ¡Ah, joder! Me ha arrimado y todo Y sin tenerlo planeado va a salir un pareado Yo voy a intentar coger más de un Enderman Por la solución de que necesito El Warbu también Vale, creo que te he perdido Esto no lo investigué yo Ah, pues no ¡Joder! ¡Estoy más ciego! ¿Dónde estás? Espérate, espérate Te voy a dar un intake Un intake ¿Loco? ¿No es por aquí? Sí, vamos para allá, venga Tú llevas luz, ¿no? Es que yo te estaba siguiendo Pero te he perdido en una esquina Y digo yo Me voy a coger por aquí Porque hay luces Ve iluminando Que esto se va a poner muy tenso en un momento Vale, voy Te voy iluminando ¡Oh! Dale, dale con las luces Ahí vamos ¡Uy, madre mía! ¡Uy, más spawners de Enderman, tío! Yo no, por favor No, por favor No quiero saber nada ¿Por qué? ¿Qué te pasa con los Enderman? ¡Ay, son los negros que me miran mal! Vale, aquí no es lo de la de caballos Si la quieres ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esqueleto, esqueleto, esqueleto! ¡Esqueleto, esqueleto! Vale, vamos a romper esto Que es un spawner Sí, este... ¡Madre mía! Que este spawner es una locura Pero es random, tío O sea, te puedes spawner lo mismo Un zombie ¡Uh, más abajo no, eh! Vamos a ver Este piso primero Más pavao, ¿no? Que tú sabes que son muerte Y esta es roja, ¿por qué? Uy, esta... Pero está la gargoma... ¡Me ha dado un libro de suerte 3! Digo, de suerte 4 ¿La suerte 4? ¿En serio? Espérate, que yo estoy aquí con los Enderman... Espérate, sí, no existe suerte 4 ¿Cómo que me ha dado un libro de suerte 4? A lo mejor aquí sí ¿O cómo es eso? No sé, tío Suerte 4, what? ¡Quiero bajar! ¿En serio se existe? ¿Y cómo está tan cheto esto, tío? Dios... Vale Vamos a ver ¿Qué pasa con ti los Enderman? Yo estoy aquí a ver si te pega alguno y no te pega ¿Qué van? Yo es que voy viniendo para abajo como un cobarde ¡Ah! Tío, no sé por qué me está entrando antojo de Oreos ¡Oreos! Fíjate tú que gozan ¡Te sigo, eh! ¡Ay! Espérate ¡Ay! Pero tú... Mira, esta es una de diamante A ver... ¡Hostia! ¡Oy! Vale, lo he recogido yo Lo que lo que eres tú Es una espada de diamante y un... Y un... Y un... Y un... Espérate Te lo doy, eh Que la has roto tú y la has descubierto tú Toma No, déjalo en el cofre ¡Pero por qué la recoja! Espera, que toque la espada Toma, toma No, no No, no, mírate Una vez ¡No, no! Es tuyo Te lo guardo aquí Dale calor ¡Dale calor! ¿Maleta es de oro? ¿Qué? Creo que la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Maduna Sadel! ¡Hostia! Pues habrá que estar atento a las... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que salte los ojos! ¡Eh! Vale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, tengo que comer! Bloque de hueso con cráneo del arrancacránios Eh... ¡Ah! 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 ¡Hijoputa! 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 ¡Qué chuto me ha dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no lo rompas! ¡Pero no lo rompas! ¡Que sale de eso! ¡Hostia, hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vale, vale! ¡Pica! ¡Pica! ¡Qué! ¿Qué? ¡Me están pegando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Pero no piques muchos! ¡Ya le voy! ¡Yo le voy! ¡Yo le voy! ¡Ja, ja, ja! ¡San como así los pis... ¡AH! ¡Joder! ¡Vale! ¡AH! ¡No, no! ¡No! Vale. ¡Ya tenemos hecho en las caras, ¿no? Creo. Vale. ¡No! ¡Noo! ¡Noooo! que había una TNT abajo que me muero muévelo yo he visto algo rojo te pego un susto ese enderman esta mosca contigo oye yo sabía yo sabía que había algo rojo abajo del cofre pero eso es lo que era picamos para allá si vamos a romper ya la pobre esta taralla es horrible que me cae muy mal estas se ve que no son las venenosas porque realmente dice el locazo que en teoría es tan difícil y debería envenenarnos menos mas que no son las venenosas si no? somos indestructible ya el veneno estamos hechos todos no se que es eso pero me esta dando un poco de mierda es un spawner de creepers quita es un spawner de creepers ilumina ilumina esto ilumina esto esto no lo podemos romper eh no no vale no rompen bloques es un spawner de creepers loco si no rompen bloques porque lo tenemos puesto así en el cerdo para que no rompan esto es una granja de cuidado que dice pero porque esta en sirocao conmigo que yo que le echo a este hombre este va un negro pero a ver tiene bloques normales para tapar la base que me da un poco mal rollo si tengo aqui si y porque me sale esto de curse este como que fuera maldito que cosa es verdad yo tambien que es curse este esto ha tenido que ser las cabezas si las cabezas que nos han pegado por cierto tienes hilo suficiente y cuero porque te podes ostia mira lo que hay arriba en el techo si me cae en la backpack tío pero me la puedo hacer pero siempre se olvida que hacemos por donde bajamos mira oh oh desde cuando ahi va lo recojo yo porque tengo magnetización ah vale digo yo pero ha desaparecido o que? toma toma que lo pito tu esto se divide de bonito vamos venga lo va a dividir venga un fisi fisi ni para ti ni para mi tambien tu gravedad oye esto a veces es bueno pero muchas otras veces es muy malo hombre mas que nada cuando no quieres coger nada joder ya te digo esto te da toda la mierda el inventario seguimos bajando en plan locura no hemos investigado todo este todavia pero hey que es esto? esto es una calavera en el suelo joder joder vale son una calavera en el suelo no? ah calla es los bichos de antes no? ah ah si 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 son los bichos que mal me caen vale si se ha quedado ahi atrapado que tonto que tonto ah son como si los rices se van rompiendo dios que pasa vale en nota mental no volver a romper ninguno de estos bloques pero que es esto dios cuantos hay? no se no se estoy aqui pegando como un desquiciado ay pero cuando vas a terminar abanica abanica la espada abanica abanica joder tio que se toma llevo que se toma llevo y si envenenaran serian un problema pero como una envenenaran me voy a comer carne de rata puta madre me que he envenenado vale pues nada voy a picar por aqui jajaja no se que estas muy ciego o no te has sorprendido el que cosa? mirame a la cara ostia pero mira mira arriba te has visto que te has hecho hasta el ojo? si el ojo siempre estará ahí me gusta o no ah vale 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 me creia que te lo habia hecho el cráneo no que va que va que va joder que pasa aqui? dios vale muero muero no 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 que te doy cuidado que te doy que le pega una pinta por ahi me he quedado solo espérate que lo rompo no no vale ya esta ya esta joder 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 pero de donde sale? ah que el suelo tambi... no bloque de huesos si 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 no no espérate hay muchos hay muchos hay muchos y estoy en la tela de allá no puedo salir jajaja oye este puto bloque es horrible en verdad eh este puto bloque es horrible hay un cofre ahi por lo que estoy viendo y muchas tumbas no 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 hay dos de bronce chaleco de bronce espada de bronce vale yo el bronce no lo tiro compañero ten cuidado con todas las paredes que mira eh tienen calaveras esto esta encantado no me ha dado nada que yo vea ha dado una caquita una caquita ostia iba a dejar el diamante pero soy la deshonra de gumiador vale pues no hay nada estan estas de las esquinas ahi vamos de aqui vale la proxima vez no rompamos nada tio mejor que no eh vamos sin romper nada tio que se va muy a gusto este cuidado eh vale estos son bloques tio uuuuuh 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 aqui hay fiesta eh aqui hay fiesta 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 vale vamos a romper esto primero vale voy a apagar fuego uuuuuh uuuuh que sale fiesta yo antes no se lo que ha pasado pero ha sido picarlo y empezar como a multiplicarse vamos uuuuh que sale fiesta tio esto tiene pinta de ser una trampa muy hardcore no esto aqui hay no hay spawner debajo de esto que raro es verdad ah 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 oye como mola tio si cofre con murciélagos cada vez que lo abres esto no lo podemos llevar tio dime que si si cofre pero creo que me ha dado un cofre normal que me he transformado calla que matalo que te puede transformar ah me parece que yo ya tengo alguno ah si ah no 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 lo tenia vale pues esto era simplemente para asustarte o bueno es que decir yo me he asustado pero tampoco soy susto muy grande no pero el susto que da para alla no yo romperé primero el spawner porque da un por culete venga te sigo voy a ponerte un poquito de te voy a picar techo por si acaso como odio estas arañas dios vale lo bueno esto es que tienes un monton de tela y te puedes hacer lo que sea eh en verdad hombre como bueno te vas a hacer una cama si estas muy corto esto es nuevo hay un monton de spawners por ahi vale 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 ufff ufff uffffa este he tragado la cabeza vale mala puta la cabeza esa dios dios ten cuidado con palio la cabeza joder hay un monton de armaduras es anum overla de las paredes estan chulisimas expanded antorchitas por favor ahí, vale. ¡Cabezas, cabezas! ¡Me cagas en las cabezas! ¡La madre que las parió! ¿Dónde están los spawners? ¡Se te ha roto la armadura, creo! Creo. No lo sé. Tío, 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 tío. Se te ha roto. Se te ha roto. ¿Puedo confirmarlo? No, 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 no. Vale, ¿lo eliminamos o no entramos ahí? ¡Uf! ¡Venga, cabezas! ¡Te estás pegando la cabeza! ¡Una cabeza del suelo! ¡Dos cabezas! ¡Dos cabezas! ¡Dos cabezas! ¡No hay muchas! ¡No es que te mueres, Grejo! ¡Grejo! ¡No, por qué me choco con toda la telaraña! ¡Ahora! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Esperate! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Se me ha atracado! ¡Me estoy enganchando con toda la... ¡No! ¡Medio corazón! ¡Vete, espera, ve! ¡No! ¡Oh! ¿En serio te has muerto, tío? ¡Te has muerto, tío! ¡Es que... ¡Yo me había salido el menú para darte matrimonio! ¡Tío, pero qué pasa aquí con las cabezas, macho! ¡Tengo guantes de cuero! ¿Qué es esto? ¿Qué son los guantes de cuero, tío? ¿Me has picado mi tumba? ¡Eh, no, no! ¡Eh, aquí está tu tumba! ¡Vale! ¡Es... es... es como... ¡Pero me asco! ¡Qué pasa aquí! ¡Dios! ¡Qué asco de calaveras! ¡Y Dios santo! ¡Pero qué pasa! ¡Basta, basta, basta! ¡No sé! ¡Parece como si se derretirá o algo y empezaran a salir! ¡Porque no entiendo por qué salen solas! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Pues te espero aquí, tío! ¡Voy, voy! ¡Estoy llegando! Bueno, estoy llegando. ¡Estoy a 1500 metros! ¡Y ahora cómo llego ahí abajo! ¡Madre mía, loco! ¡Vale! ¡Los guantes de cuero son de la Eder! ¡Sí! ¡Valen para... ¡Para pecar puñetazo! ¡Yo tengo también uno! ¡Te los puedes poner, creo que de hierro y todo eso! ¡Ah! ¡Yo ya los tengo puestos! ¡Mira! ¡Ah! ¿Ya tienes uno? ¿Esto cuánto daño hace? ¡Ah! ¡Con los puños hace bastante más daño, eh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Van cuando metes tres de daño! ¡Cuando no metes solo metes uno! ¡Está guay! Y lo voy a eliminar todo como un locón. ¿Pero por qué me estoy enganchando tanto? ¡Fíjate que viene ilumino! ¡Fíjate que viene ilumino! ¡Vale, vale, vale! ¡Así se ilumina! ¡Así se ilumina! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Te la daña! ¡Te la daña! ¡Te la daña! ¡Hay que quitar esto! ¡Ah! ¿Pero esto por qué se tarda tanto en quitar? ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ya está! Yo creo que termino antes quitando los bloques de al lado. ¡Oh! ¡Hay cofre! ¡Ay, tío! ¡Otro cofre de mierda esto de murciélagos! ¿Qué es esto? ¿Que en algunos hay cofres debajo? ¡Sí! Hay cosas del botanio por aquí. Viene algo aquí detrás. ¡Pues! Ya, con su madre los de estos. ¡Vale! Tiene que haber un... ¡Ah! ¡Vale, claro! ¡Vale! ¡Uy! ¡Está tanto de Steve! ¡Tengo un 8! ¿Esto qué es? ¿Una perla? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mateamos ya a ver lo que hay! ¡Esperate! ¿Y si cogemos las possibles y las tiramos a ellos? ¡Ah! A los Endermans no. No, 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 no le están. Las, las, las... Se teletransportan. ¡Ah! Vale, 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 vale. Las esquivan. Como las flechas, ¿no? Vale, uno se te acabará contigo. Tío. ¿No hay nada ahora o qué? No, no hay mucha cosa. ¡Ah! ¡Salió un gato zombie! ¡Un gato! Gato zombie. Vale, tío, el gato zombie. ¿Has picado, no? Sí, sí, sí. Vale. ¡Uh! ¡Flippers! Para nadar más rápido en el agua. En serio. ¿Qué dices? Sí, la ves. ¿Qué churrada, no? Sí. Vale, por aquí hay algo. Hola. ¿Será la otra dungeon que hay al lado o qué? Sí, parece. Aquí nos hemos metido como si fuera un atajo o algo. Eh, no sé. Me he metido en un hueco aquí. Me he hecho un agujero aquí para mí y ya está. Aquí. Pero solo para ti. Aquí. ¡No! Hay mucha gente ahí. Si es que no podía pasar. Sí, hay mucha gente, sí. ¡No! ¡Que me tiene la lava! ¡Que me tiene la lava! ¡Dios, santo! ¡Claro! ¡Joder! Pero qué agresividad así de repente. ¡Vamos a ganar, compañero! ¡No, no, no, no! ¡Combra, compañero! ¡No, eh! ¡Dios! ¡Fuera! ¡Bum! 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 ¿Qué está esto? Vale. ¡Dios! Por favor, eh. ¿Qué pasa aquí, tío? Se me está a punto de romper la espada. A ver, mirad para esto. ¡Eh! 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 ¡Varido Metremonio! ¡Tapando la güero! ¡Vale. ¡Vale! 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 ¡Ilumino! ¡No, ilumino no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No, tela araña! Dios, cómo odio la tela de araña. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Kribe! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Dios! ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? ¿Pero cómo tú vales? ¿Has visto aquí las estatuas? Oye, que te doy. ¡Ay, que me ha dado un bofetón, loco! ¿Pero bofetón de lo bueno? ¿Que me ha dado un bofetón? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Un meteorito? ¡Dios! ¿Qué hostia ha pegado en el suelo? Ah, sí, 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 sí. Es que seguiré bajando. ¡No! ¡Pociones! A ver, te voy, eh. Voy, 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 voy. Pociones. Vale, está ya roto. Está ya roto. Dios, pero que te quitan toda la vida, eh. Arrojadiza, poción de daño, poción de veneno. Es que son pociones muy, muy, muy fuertes, tío. Madre mía, yo no sabía estas cosas, eh. ¡Eh, eh! ¿Echo qué es? Vale. Vale, una mierda. ¡Ay, la recojo yo! ¡No hay nada, tumba, tío! Ah, vale. Es portal spawner, vale. Eh, no sé lo que... Está bugadillo. No va aquí. Pero, o sea, no se sabe lo que... O sea, ¿qué es eso? Es este de luz pura, vale, pati. Eso no sé lo que es. ¡Me la quedo! ¡Me la quedo! Eso es que te da un corazón extra. ¿Permanente? Eh, no, si mueres, no. Ah, vale. Eso, solo hasta que mueras. Sí. Vale, oye, pues no está mal, ¿no? Te he visto ya algunos que tienen hasta tres. ¿Tres corazones ya? Sí. Pero, ¿se pueden castear o te las tienes que encontrar tú? Creo que todos los tienen que... Corre. ¡Corre! Vale. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Aquí cambia. Esto es el nether ya. ¿Qué dice? Voy, 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 voy. Esperate, esperate, esperate. ¡Pica, pica, pica! No, no puede ser. Aquí te juntas con otras, con otro... Ah, sí, con otro tipo de dungeon. Oye, ¿es posible que la araña me haya dado un casco de diamante? Es que en estos daños están muy así, muy random, tío, las cosas. Joder. ¡Ve, mira los excletos, que van a full... Hostia, están sentados, ¿eh? ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va! Aquí, aquí pillamos. Hostia, 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 ya te digo. No, 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 esto es... ¡Hostia, uh! No, 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 no. ¡Vámonos por aquí! No, 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 no. Vamos a irnos de esta. Vamos a irnos de esta, tío, que es horrible. Espérate. Yo voy a llevar a tuya corriendo. Aquí no hay nada, ¿no? No nos quieren. Dios, pues si quiere continuamos un pelín más, tío. Y ya tenemos por aquí el video, porque... Aquí ya es que se nos juntan las daños, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es otra, es lo mismo. Es otra de las anteriores. Madre, 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 pero mira cómo vienen. ¿Por aquí? Pues si está más fuerte que nosotros. Es lo que te iba a decir, que está más fuerte. ¿Por dónde hemos cogido? Dios. ¿Para adelante? Para adelante, como lo delicante, vale. Esta es la última sección de este piso, ¿eh? No, arañanos, arañanos, arañanos. ¿Nos siguen persiguiendo? Sí, por eso estoy ahí matando. Estupendo, estupendo, estupendo. Que nos acerquen, que nos entrevientan. Vale. Madre mía, soy Legola. Que llego ya, que llego ya hasta el fondo. Vale, pues ya se me ha acabado la flecha. ¿Ya ha llegado? Sí, he llegado. Pues detrás. Uh, no sé yo qué decirte, compañero. ¿Qué supone que es esto? Mira, esto... Supone que se puede ir hacia adelante. Pero... No, acuérdate que son de la... No, espérate. No, 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 no abran ningún cofre. No abran ningún cofre. Es verdad. ¿Ves la TNT? Vale, primero rompe la TNT que hay debajo. Rompe la TNT que hay debajo. Que hay más TNT. Y hay más TNT. Cuidado, vale. Mientras se rompa la que hay debajo, va... Hay que una delante y una detrás, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Vale, estoy intentando cojarlas, pero no puedo. Porque, no sé. Vale. Hay muchas restons, ¿eh? Ahí. Sí, sí, muchas restons. Vale. El tema es que... Bueno, son menas. No pasa nada. Uh. Hola. Vale. Ah, pero bueno, es un cofre de trampa. Ya podemos abrirlas. Ya podemos abrirlas y no entienden nada. Pues no entienden nada del otro mundo, ¿no? En plan, los cofres. Lo único que tenemos es las restons aquí en el medio, ¿no crees? ¡Ay, qué pedazo de mierda, loco! Venga, vamos a... Bueno, esto... No sé. Ya está. Vamos a tirar. Ojo, tío. ¿En serio? Esto era. O sea, por esto había aquí una trampa, tío. Por esta sustinilla, tío. De verdad. Tantos cletos, tantas cosas para... De verdad. No puede ser, tío. ¿Qué tentación de empujar un cepillo? Sí, tío. Te he visto que me has empujado ahí a conciencia. Vale, pues yo creo que más o menos ya lo tenemos despejado. Yo creo que sigue... ¿Sigue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú ya estamos? Estamos en las 10. No, no sigue bajando, creo, ¿no? No. No, no sigue. Este es el último viso. Vale, pues más o menos yo creo que está ya despejado. Creo. Dentro de lo que cabe. Hombre. O sea, que yo creo... Aquí te has dejado las aletas, ¿eh? Sí, no, no. Es que ya me he puesto a formar en calamar. Y además, si has transformado, soy más ceci. Espérate. Eres más ceci. Hasta que yo me la llevo. Me la llevo yo. Te sigo. Dios santo, pero la cantidad de mierda. Esto ya era maletización. Esto se va a acabar, pero muy rápido. ¿Cuál cosa? La maletización, tío. Es horrible. Ah, sí, sí, sí. Me gusta hacer. Ese que coge el de meteorito ese que hemos visto rojo. Madre mía. ¿Ese está mucho mejor? Sí, ese te metes en lava y no te pasa nada. Oh, tío, ¿qué dices? Nada. Eres un pecesito. Por aquí, ¿no? Sí, por ahí, por ahí. Eres un pecesito en la lava, por ahí. Un pecesito feliz. Eh, en la lava y sí. Hostia, aquí no me pasa nada. ¿Tienes un mecherío por ahí? Eh, no. Eh, una pena. Tampoco. Estupendo. Estupendo. Vale, espera, era por aquí, ¿no? No, es que llevo TNT y me gustaría reventar este sitio porque lo odio mucho. Espérate. ¿Dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Izquierda. Ahí está. Desde que me he metido en tu cabeza, te he visto todos los pensamientos de ahí. Ay, madre mía, me voy. Me has visto todas las ideas, loco. Dice, este tiene TNT, vámonos. Vale, por aquí no era. Pero no, era por aquí no. Era para adelante y ahora sí que sí. Vale. ¿Por aquí? Aquí está. Yo es que le has... Soy el único leal lagazo en la entrada. Ahí está, tío. No, sí. A mí va un poquillo laggeado ahora, no sé por qué. Vale, ya está. ¡Oh! ¡Ole, aleluya! Por fin, tío, por fin. Dios. Vale, pues ¿qué te parece si despedimos por aquí, compañero? Sí, 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 sí. ¿Por qué me despedís? Venga. Espérate, espérate. ¡No, no, no! ¡Que me parezco! ¡Panuello! ¡Qué pena que no puedo encenderla! Bueno, si la pongo ahí tarde a la vez en plan se va a encender. ¿Te imaginas con la lluvia? Espérate, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¡No! ¡Mi cama! ¡Mi cama! ¡Ahí! ¿Tengo mi cama? Está flotando alrededor de mi cama, no pasa nada. La he salvado. La he salvado por un jodido héroe. ¡Madre mía! ¿Dónde está mi cama? Espérate. Estoy recogiendo la patata. ¡Pero qué hace esta mierda! Es igual, me la llevo flotando. ¡Te lo llevas todo! Me llevo flotando. Y bueno, venga, vamos a despedirnos por aquí, compañero. ¡Ahí estamos! ¡Joder, con el pedir matrimonio! ¿Qué está ocurriendo? Espérate, espérate. ¡Para ahí! Así que estamos. ¿Así? Venga. Así. Y bueno, espero que estés todo muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias, Grejo, por acompañarme por aquí. Gracias a ti, compañero. Fíjate, hemos muerto un poquito, pero ha estado bien al final, ¿no? Hombre, que sí. Me he sacado cosillas ahí. Me he sacado cosillas. Saqueando. Saquearon lo nuestro. Y bueno, chao a todos. Chao. ¡Adiós! Chao. 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 Chao.